y y con la verdad que tú reales vamos a ver nuevamente el constructor de bolsa más esperado de la semana cada viernes a las 9 y media directo a capital radio alberto es analista independiente el responsable operativa dax y es seguramente una de las voces a quien más desea escuchar nuestra audiencia en este momento cómo estás alberto muy buenos días fenomenal todo muy bien semanita hay algo que haya salido como tú no esperabas sí bueno por ahora sí veremos si se cumple la solución que le han dado al problema de credit suis es algo insuficiente credit suis ya tuvo una salida en estampida literalmente de dinero vía ventanilla vía transferencias en el año 2022 de unos 88 mil millones de dólares en cambio al franco suizo que está muy parecido de manera que probablemente lo que estamos viviendo en credit suis durante esta semana pasada es un primer capítulo y tiene una explicación que tiene que ver mucho también con las cotizaciones yo normalmente todo lo traduzco a lo que hacen las cotizaciones porque es lo que te evidencia lo que está sucediendo y hay dos cotizaciones dos que evidencian que probablemente lo de crédisis todavía no ha terminado primera los bancos continúan en una zona muy baja con respecto a sus máximos de hace cosa de diez días esa zona 750 por ejemplo en el caso del bbv ahora son 6 37 yo el viernes hablaba con laura en el tweets explicaba por qué para un especulador o un especulador tiene que estar queriendo que la banca caiga la subida del 95 por ciento que han vivido bancos como bbv en los últimos seis siete meses es algo muy difícil de aprovechar para un especulador rápido normalmente siempre ajustamos tarde o temprano stops y en alguna de esas nos sacan y el valor sigue subiendo sin nosotros con lo cual para poder reincorporarnos a una tendencia alcista necesitamos que ese valor caiga que después de haber caído haya una razón que justifique que mal vendamos ya mal vendamos con respecto a los máximos no con respecto a cómo cotizaba hace seis meses que dv hace cosas de seis meses andaba rondando niveles de 4 con 25 ahora está en 6 38 pero sí que nos den una razón dentro de su sector para que vendamos y esa razón yo explicaba desde el lunes en la magia de la bolsa en el canal de miguel méndez mío explicaba que lo más normal es que fuera crédito suisse y no esos bancos americanos de los que también hablaremos si laura quiere en el twist que tenemos luego nada más terminar este programa y esa razón iba a ser crédito suisse bueno pues efectivamente se ha ido desarrollando así a ver no es una cuestión de adivinación es una cuestión de lógica por cómo ha funcionado la cotización de crédito suisse desde hace 15 años el gráfico más parecido al del banco popular que ha habido en el mundo lo encuentran ustedes en crédito suisse solamente que la caída de crédito suisse se ha ido prolongando más tiempo que la del banco popular popular quiebra en 2017 pero hasta ese momento hasta la quiebra de banco popular el gráfico de crédito suisse y banco popular eran simétricos hay un momento en el que banco popular acelera la caída y ya se exagera con respecto a la caída de crédito suisse bueno desde el 2017 hasta ahora crédito suisse ha seguido realizando un movimiento tedioso la baja mientras los bancos en algunos momentos realizaban rebotes más importantes en otros menos incluso se han movido más bien laterales pero con rebotes sin embargo crédito suisse solamente bajista en octubre cuando hablábamos de que la banca era el sector que más iba a subir desde octubre y poníamos el ejemplo de por qué iba a ser yo explicaba que tenía que ver con que el sistema financiero nos estuvieran mostrando los problemas de crédito suisse esos problemas son conocidos desde hace más de 10 años por todo el sector financiero lo que no sabemos es cuando lo van a quebrar porque lo van a quebrar el banco está mal y el banco está para quebrarse probablemente hace ya mucho tiempo pero ahora va a ser probablemente cuando lo dejen caer y esta semana ya hemos visto el primer capítulo el gobierno de suiza mediante el banco central suizo ha decidido inyectar 54.000 millones de liquidez liquidez era probablemente lo que necesitaban en silicon valley bank y unos cuantos más la semana pasada ahí hay mucha tela de cortar que luego cortaremos con laura ahí sí que podemos ser conspiranoicos en cómo se ha actuado porque si esos bancos los silicon valley bank y cuadrilla tenían esos bonos es decir tenían deuda fija contratada para cubrir los depósitos eso efectivamente es una crisis de liquidez no de solvencia y vamos a explicar la diferencia porque de liquidez porque tú tienes un activo que sirve para garantizar que otro te preste un dinero líquido a cambio de que tú le pagues una contrapartida es un activo que son bonos del tesoro americano se han equivocado en silicon valley bank porque porque se creyeron aquello de que los tipos de interés no iban a subir y por eso se comprometieron en el 55 por ciento de su balance lo cual es una locura en un bono del tesoro que tiene un vencimiento a plazo cuando tus depositarios pueden querer sacar el dinero ahora mismo luego tú puedes meterte en bonos del tesoro por ejemplo como lo hace banco santander vamos a ver tiene deuda un 6 7 por ciento no llega al 10 por ciento pero no un 55 por ciento porque si se te produce eso que se llama vulgarmente corrida bancaria es decir la gente te empieza a pedir los depósitos tú no vas a poder satisfacerlos pero eso no es un problema lo explicamos con la hora el viernes pasado eso le sucede a los bancos todos los días el no tener en caja dinero suficiente para atender las salidas de depósitos y qué es lo que se hace en ese momento se garantiza mediante esos bonos una inyección de liquidez por parte de otro particular privado sea un banco sea lo que sea y eso está continuamente a la orden del día en la banca mundial pero hoy hemos conocido estos días hemos conocido y lo explicaré con laura que hay hubo hubo una treta por parte de la administración biden que luego explicaremos qué es lo que ha llevado a la quiebra de silicon valley bank pero es que el crédito no tiene nada que ver con esto por el crédito y si tú en crédito y si tiene una crisis de solvencia que es lo que demuestra su cotización durante los últimos años entonces ahí le inyectas 54 mil o sean los que sean los que les inyectes si el banco está en pérdidas desde hace tiempo últimas las últimas dos dos periodos de credit suisse han sido en el año 2021 mil 600 millones de pérdidas y 7 mil 600 en 2022 este banco estuvo implicado en la quiebra del fondo hedge fund archegos es decir que tiene un problema gordo en el balance no en la caja entonces ojo porque a mí me resulta muy raro que esto se haya resuelto ya con 54 mil millones de liquidez y que la banca europea española concretamente no esté volviendo a la alegría que había vivido hasta hace diez días escucha por favor alberto iturralde que tenemos la noticia de última hora que no va a venir muy bien para comentar lo que está pasando el banco central europeo va a celebrar una reunión de su consejo de supervisión este viernes para discutir la tensión en el sector bancario tras la reciente volatilidad del mercado según acaba de confirmar un portavoz el consejo de supervisión se reúne para intercambiar puntos de vista eso dice y brindar a los miembros una actualización sobre los desarrollos recientes en el sector bancario la reunión sigue una reunión a dos similar a principios de esta semana y se produce después de que el bc elevará los tipos de interés 50 puntos básicos ayer sí bien ayer vimos con cristín lagart lo que llevo explicando yo mucho tiempo y es que cristín lagart no toma decisiones la única decisión que tomó de cristín lagart en su día fue ser una bien mandada del sistema financiero mundial y si desde washington te llaman y te dicen tú subes 0 50 los tipos cristín lagart ya puede haber caído una bomba económica en el sistema bancario europeo que va a subir 0 50 que es lo que ayer sorprendía no no es que cristín lagart tendía llamadas bien pero todo este proceso de quiebra si es que se produce en crédito suís bueno en realidad ya lo tenemos porque si no no tienes que rescatar con una liquidez de 54 mil millones ahora veremos si lo dejan caer o no pero recuerden que el sistema financiero está encantado de imponerles a ustedes las cvdc es decir las monedas digitales fiat de banco central y para conseguir un cambio de tal calibre que merme y anule las libertades de ustedes al límite como es ese porque las cvdc no incluyen nada nuevo que no tengan las monedas actuales se necesita un supuesto negativo máximo así es que atentos no vaya a ser que lo que están preparando para crédito o para quien sea no tenga que ver con la excusa de intentar colarnos las cvdc les repito el banco santander está expuesto a día de hoy solamente a un menos del 10 por ciento de los riesgos que han hecho caer a silicon valley bank 2 credit suisse lleva cayendo 15 años de una manera más que sospechosa eso implica esas dos circunstancias implican que la banca española no tiene nada que ver con crédito suisse ni nada que ver con silicon valley bank y sus amigos a ver lo que les intentan colar a ustedes durante estos días porque si les dicen algo distinto les están mintiendo aportó un dato a los comentarios de alberto iturralde el promedio de exposición a deuda pública soberana de la banca europea está entre el 15 y el 20 por ciento en el caso del caso como el bien explica estamos está muy por debajo de ese 15 20 por ciento otra cosa es los bnp paribá de turno que lógicamente por cuestión incluso cultural tienen una exposición mayor a crédito suisse ahí sí esos van a sufrir más o deutsche bank que también tiene una cotización más que sospechosa durante los últimos 15 años aunque durante los últimos tres años la cosa ha ido cambiando a mejor en deutsche bank o la banca italiana donde la costumbre cultural también italiana comprar muchos bonos del propio gobierno exacto pero que a mí me quieran convencer desde que bbv ojo de de bueno está libre de pecado porque la aventura turca de bbv tiene que ver con algo muy sangriento pero da dinero otra vez que sea sangriento y aquí lo que estamos hablando es de perder dinero así es que ojo no no se engañen la banca y además es bueno que esté cayendo porque si todo sigue como va y al final se produce algo muy gordo es decir que la banca haga caer más tendremos que esperar a que le comenté los que les comenté el viernes un especulador de corto plazo no tiene que estar en bancos ahora mismo uno de largo plazo tiene que plantearse las cosas como lo hizo en octubre tranquilamente comprando bbv es en 425 santanderes en 5 en 5 30 5 40 y estar tranquilo todavía tiene mucho beneficio pero en esta caída si vemos que en un momento determinado la banca deja de caer y tenemos ya todos los malos en la mesa tendremos que ver si empieza a subir porque nos estaría dando una maravillosa oportunidad de comprar lo comentaremos puntualmente muy bien pues hay mucha tela que tratar y es muy importante conocer de qué estamos hablando vamos a recibir ya consultar nuestros oyentes no sin antes recordar que lo mismo no hay quiebra de crédito suiz a lo que se refería alberto iturralde porque nuevamente se habla mucho de una boda a la fuerza de casarlo con un beso y lo mismo nos encontramos con que de repente no hay quiebras no hay una fusión por absorción le pondremos un nombre bonito para que la historia ojo para que eso se produzca sólo puede ser con dos circunstancias primero sea uno de los nuestros el que lo compra cuando digo uno de los nuestros hablo de los black rock de turno dos sea a precio saldo que no me hagas pagar x no no déjame pagártelo con un franco suizo como han hecho con silicon valley en inglaterra en reino unido que allí no tenía los problemas que decían y sin embargo lo ha comprado hsbc por una libra es decir una tropelía más de las del sistema financiero si si se puede organizar esa tropelía lo comprarán si no lo dejarán caer preguntas la primera es del correo electrónico la que ha entrado a las cero horas de hoy es de jose buenos días me gustaría que alberto me diera un objetivo a la baja y un stop para repsol me puse corto en 15 euros y medio y ayer tocó los 13 intradía no sé si el momento de cerrar los cortos o dejarla correr un poquito más ahora que el petróleo parece que vuelve a la baja gracias enhorabuena por el programa gracias jose vale jose ten cuidado con una cosa el petróleo ahora parece que vuelve a la baja no ayer ayer volvía a la baja que es lo que vimos toda la información ahora una vez que esa información de petróleo la baja cala en el mercado lo normal es que el petróleo tenga rebotes y lo normal es que la mejor situación para liquidar cortos posiciones bajistas fuera ayer cuando ya teníamos la información en la mesa y lo más normal es que a la red sólo rebote así es que si tú especulas tranquilo con esos cortos yo ya está tranquilo has tenido un año entero de una sobre información positiva sobre la energía probablemente el sol tiende a estar un poquito más lento pero ahora mismo a corto plazo ya no hay de estar corto no porque la información la tuviste ayer que el petróleo llegaba a 66 dólares que esto ya significa que como va a recesión ya no gastamos petróleo a partir de ahora nos calentamos con el mechero entonces esto ayer ya tienes la razón para decir tienes para que os quiero en cortos porque repsol lo más normal es que tenga un poquito más de rebote por lo menos hasta zonas de 14 con 20 pues hemos visto repsol vamos a ver más valores los que nos preguntan nuestros oyentes en un instante en este consultorio con alberto iturralde arriba subida de seis décimas 52 puntos sube el ibex 35 muy buenas tardes las apuestas sobre cuándo subir a tipos el banco central europeo están en todo lo alto bueno pues aquí seguimos en rock and talent desde ahora hasta las 10 de la noche les vamos a acompañar en el balance laura blanco buenos días para explicar lo que cayó ayer facebook meta bueno bueno nunca en la historia de la bolsa aquí tienes tu sintonía quédate con nosotros vamos a comentar los primeros movimientos enseguida en cuanto ahora el mercado de acuerdo capital radio amplía algo de información sobre la reunión por segunda vez ya esta semana del consejo de supervisión del banco central europeo una persona que está familiar familiarizada con estas conversaciones dice que el propósito es monitorear la liquidez en el sector bancario de la zona euro y observar cualquier vulnerabilidad a una corrida en cualquier banco dice que no anticipó que el bce tomará medidas inmediatas como resultado de la reunión de hoy esto es lo que se está diciendo sigamos con alberto turralde venga vamos con las preguntas que si no no vamos a hablar de otra cosa esta mañana nuevamente en el whatsapp de capital radio 687 050 600 buenos días buenos días mi pregunta es para el titular querría ver por favor si me podría analizar el valor cisna del mercado americano estoy dentro con ciertas pérdidas y por otro lado a ver si me pudiera analizar renault los últimos días lleva caídas parecidas a la a la balada para la banca no sé si hay alguna relación entre ambos sectores gracias gracias esta pregunta es muy buena muy muy buena la de renault sobre todo en zigna ahora mismo lo que está haciendo el valor es llegar a la baja hasta una primera zona que en el pasado fue de resistencia y que ahora probablemente va a ser de soporte el nivel 269 cotiza en 274 incluso por debajo 264 esa zona justo 10 dólares por debajo donde cotiza es una zona importante de soporte con lo cual ese puede ser un posible stop para esa posición en el caso de renault muy buena porque porque el sistema financiero manipula continuamente todo lo que está sucediendo todo 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 por esa razón se puede producir lo que hemos vivido estos días que los bancos caigan después de una subida en el caso del bbv por ejemplo del 95% claro los bancos caen porque hay un problema y de repente aparecen los bancos americanos aparece crédito suiz y por qué caen en el sector automovilístico porque estos días ha caído prácticamente en la misma medida no me lo digan que esto ya me lo juro cuando abrimos el movimiento aparece el típico analista decir no hombre sí porque la exposición a los bancos y les van a dar menos crédito y todo es hasta lo que no cae por una razón sistema financiero coordina los movimientos y lo hace de forma global de hecho luego en nuestro minuto de oro tendremos que ir a un valor que probablemente ustedes nunca imaginarían que yo les iba a traer un minuto de oro precisamente por eso pero globalmente coordina todos los movimientos y cuando toca caer al mercado al mercado se aprovecha ya para hacerlo de los bancos y de paso ya busca en todas las demás porque lo que iba a caer no eran los bancos era el mercado lo que ustedes están viviendo estos días con la banca es el colocar en la mesa a todo correr un problema que nos viene bien ahora colocar porque el mercado iba a caer lo tenían preparado para caer nosotros no podemos esperar ver esa caída porque el mercado no ha formado grandes figuras de vuelta a la baja eso implica que el mercado dentro de un tiempo seguirá subiendo es decir no volvemos a la gran tendencia bajista que habíamos vivido en 2022 pero ese recorte lo tenían preparado y ese recorte les sirve para que en la banca se vaya produciendo todo lo que van a ir haciendo durante estos días y la prueba la tienen ustedes en que renault está cayendo lo mismo ha caído lo mismo que la banca que tiene que ver absolutamente nada pero ya lo ya les digo yo el proceso cuál va a ser porque la banca francés está expuesta a crédito y renault todas esas cosas no tienen nada que ver simplemente es sacar a los especuladores para posteriormente seguir subiendo así es que ojo renault ahora mismo ahora mismo tiene un stop claro de una posición compradora en niveles de 34 cosas y 35 toda esa forma vamos a esperar que pasa también porque estoy siguiendo el caso de renal con muchísima curiosidad porque estas son las cosas que te enseñan cómo funciona el sistema financiero porque te dicen hablan de la banca pero no te están hablando de otras cosas que están pasando y están pasando a la vez así es que si esa zona 34 de stop y nada mientras tanto el mismo escenario que en las últimas semanas está bien todo está conectado no lo olvidemos en la economía en los mercados especialmente pregunta para alberto buenos días adelante hola buenos días esto es una consulta para el señor iturralde soy juan de valencia compré ayer bank inter a 555 me gustaría a ver qué me podría decir qué objetivos puede tener gracias muchas gracias bank inter a 555 pues el objetivo más probable es zonas de 5 20 está en 561 probablemente y sería ideal una caída más hasta 5 20 esa es una zona de soporte muy importante ese sería el objetivo bajista de su posición alcista o sea puede colocar usted si quiere ahí el stop porque porque en un movimiento de caída rápida de activos en este caso bancarios lo mejor es dejarles caer a ver ustedes son ahorradores de largo plazo que tienen un dinero a años vista en unos valores compren en octubre y olvídense porque ahí nos van a caer bombas nucleares en la cabeza y es el momento de comprar y de olvidarse ustedes siguen la bolsa al día no es el momento de estar en banco expliqué el viernes en el twist con laura blanco no va a ser esto lo de los bancos americanos no va a afectar lo más ni aunque nos lo quieran contar así ya veremos lo de crédito y suiz que seguramente tampoco servirá para regular y quitarnos libertades a los ciudadanos pero afectar realmente tampoco sin embargo la banca te quiere contar la película de que sí por lo menos puntualmente déjalos caer si usted compra bank inter en un momento en el que probablemente todavía quieran caer algo más y le pueda el objetivo bajista que le puede servir de stop si usted puede tener pérdidas hasta 5 20 es lo normal que luego una vez que haya llegado a 5 20 rebote sí y lo más normal es que terminen rebotando hasta máximo pero claro antes tendremos zonas de resistencia por ejemplo niveles de 6 13 en bank inter pero ya veremos lo más normal es que ahora me corten algo más es probable otra pregunta para alberto turralde qué tal buenos días muy buenos días preguntar alberto turralde a ver qué le parece academic sports outdoor el tíker es aso y también deutsche telecom muchas gracias por el fin de semana buen fin de semana pues muy bien este lo está trayendo todos los días mi amigo miguel méndez y está fantástico es una maravilla bueno está superando máximos históricos y bueno si alguien quiere comprar que a mí me parece bastante bastante buen valor el stop tendría que estar en 62 con 36 cotiza en 64 con 95 y su siguiente objetivo alcista en zonas de 75 un valor fantástico y deutsche telecom es así que lo hemos traído aquí varias veces bien bien precisamente por lo mismo que hemos comentado o sea el sector teleco está fenomenal la cosa es que bueno pues ahora temporalmente nos quieran meter miedo deutsche telecom ha seguido marcando nuevos máximos en la subida durante la caída bancaria tiene una razón de ser las telecos no se pueden permitir como si lo puede renault apuntarse a las caídas ha tenido parada temporalmente tanto doyce como telefónica pero ya han visto que ha caído mucho menos y doyce está en nuevos máximos de esta subida los mismos objetivos de estas semanas no ha cambiado nada si ya le hemos dado objetivo tanto a bueno a aso no pero a doyce telecom zonas de 22 50 es que no tiene sentido hablar más de ella porque están llegando hasta su objetivo están yendo de maravilla y hay que seguir dentro sí que puede el stop si quiere subirlo ya hasta zonas de 21 con 40 vale pero es un valor que está muy bien pues nada visto doyce telecom también otra pregunta que nos vamos acercando al minuto de oro que tal buenos días buenos días es una pregunta para el señor iturralde de un valor es en la bolsa de frankfurt el valor es adidas y nada estoy pensando en entrar y quisiera saber si lo puedo analizar a la vez si cree que es momento o me estoy quieto bueno muchísimas gracias muchas gracias bueno adidas este también es clásico sí y además es un valor que también tiene un sentimiento negativo artificial de acuerdo qué pasa durante estas últimas semanas no ha funcionado especialmente bien probablemente probablemente yo entraría en adidas si recortar el valor hasta zonas de 127 con 10 está en 142 hay que dejarlo purgar porque efectivamente ha presentado resultados peores y todas esas cosas lo cual es bueno porque lo ha presentado después de una gran caída pero el soporte de gordo lo tiene ahora mismo en esa zona 127 y cuando un valor está por caer que lo ha hecho durante el último año más lo mejor es comprar en un soporte muy importante están 142 yo sólo entraría en 127 muy bien pues ahora vamos a ver si es verdad que albert turralde sorprende a nuestros oyentes con una idea que no esperaba nadie porque llega el minuto de oro adelante con ello alberto pues sí no lo esperabais meta platforms en el mercado estadounidense nasdaq puro y dudo porque nos ha dicho que va a echar a 10.000 trabajadores ha presentado hace unos meses unos resultados negativos y después ha rebotado con fuerza y ayer y antes de ayer nada más publicarnos ese despido de trabajadores el valor lo que ha hecho es subir es decir quieren subir más el valor e intentan darnos las noticias para que nosotros no compremos bueno pues meta platforms el stop cotiza ahora mismo meta en 204 con 93 el stop en 189 y un objetivo alcista más que probable en 235 meta platos ahí está la idea del minuto de oro en la despedida de este consultorio de bolsa que tiene algo de oro para continuar que es el encuentro de alberto y turralde con laura blanco en este programa de televisión en tweets y nos adelantamos al principio que vais a dar más caña con los todos los bancos si ella me permite si siempre quiero explicar cosillas sobre eso y de los europeos en particular también citaremos tenemos que hablar de dos de dos concretos de crédito y de deutsche bank sí es importante hablar de esos dos porque van a estar tanto crédito como y se destine mucho tóxico dentro luego lo comentamos entre otras cosas para conectarse a twitter televisión es muy fácil buscáis ahí a capital radio capital radio b y el directo empieza pues en unos minutos justo cuando nos despidamos aquí en la radio y agradezcamos a alberto y turralde como tantas veces esta ayuda a nuestros oyentes para interpretar y para buscar buenas opciones de mercado y para recordar que el lunes vuelve con rocío albiza aunque sea fiesta en algunas comunidades autónomas creo no si tenemos media horita creo que me dijo rocío estaremos media hora si es que estaremos si el lunes no lo perdáis un buen fin de semana alberto un saludo el fin de semana fuerte abrazo